El Tribunal Elisa Carrió, la funcionaria pública Elisa Carrió, pidió callarse la boca ante lo que estamos viviendo en materia económica, ante la crisis, básicamente. Una funcionaria pública, remarco eso porque estamos hablando de quien en definitiva debería velar por los intereses de toda la ciudadanía, más particularmente de todos los que la votaron, el 50%, más del 50% de los porteños, por ejemplo, que hoy la están pasando muy mal. Esto lo dijo en el marco de una recorrida, campaña electoral en Córdoba, apuntalando al candidato de Cambiemos, supuestamente, allí donde dijo gracias a Dios se murió de la sota, gracias a Dios se murió de la sota. Dijo una mujer que profesa el cristianismo, muy religiosa. Gracias a Dios se murió una persona, sea quien sea, en un accidente de tránsito. Esto es lo que dijo Lilita Carrió. Y ahora pide callarse ante la crisis económica, ante lo que estamos viviendo. Cuando me pregunto y le pregunto a usted, hay que callarse ante lo que estamos viviendo, le pregunto al laburante y le pregunto al desempleado. Le pregunto al estudiante, le pregunto al jubilado también. Tenemos que callarnos la boca ante lo que está pasando, ante lo que pasa en las góndolas, ante lo que vale el litro de leche, el litro de pan, la comida esencial. Lo que antes nos servía para zafarla, lo que antes decíamos un poco despectivamente, la comida de pobres, decíamos. Ni eso se puede comprar hoy en la Argentina, con un sueldo básico, o con una jubilación mínima. Pidió callarse la boca Lilita Carrió. El presidente de la nación también, en entrevista con Viviana Canosa, cuando Canosa le dice que los chicos hoy son pobres, la mitad de los chicos son pobres, los chicos tienen hambre. Y el presidente dice, bueno, pero ese chico ahora tiene la calle pavimentada para ir a la escuela. Presidente, los chicos no comen pavimento, ni cloacas. Y eso también habría que revisarlo, ¿no? Porque lo poco que se hizo en materia de obra pública, se hizo en aquella primavera, entre comillas, del año 2017, con plata de endeudamiento, cuando todavía teníamos el chorro de flujo de capitales externos, digo endeudamiento, el mercado de capitales todavía estaba abierto para la Argentina y nos endeudamos de manera voraz. Antes de, en 2018, por supuesto, acudir al salvavidas del Fondo Monetario Internacional. ¿Hay que callarse ante esto? Son dos preguntas, ¿hay que callarse ante esto? Y, ¿los pibes comen pavimento? ¿La obra pública es importante? Sí, eso me lo puedo contestar yo. La obra pública es muy importante. Pero hay necesidades, hay urgencias. Hoy no hay ni obra pública, ni se están cubriendo las necesidades básicas, ¿no? Me parece que los datos están para corroborar esto que estoy diciendo. Carrió pide callarse la boca. Yo realmente no quiero callarme la boca, primero porque es mi deber, es la función profesional que ocupo dentro del periodismo, no nos tenemos que callar nada, por lo menos es un deber ético, moral. Y segundo porque no quiero, más allá de la profesión, callarme ante lo que está sufriendo muchísima gente, más de la mitad de la población argentina, con seguridad, tiene muchísimos problemas para llegar a fin de mes. Carrió, yo no me voy a callar la boca.